también lavado de activos porque de dónde sacó esos 250 millones de pesos pagó impuestos por esa cantidad de dinero el primero que escuchó ese audio fue el presidente luis abinader corona hermano yo le voy a presentar el audio que si con ese audio ese senador no cae preso hay que irse a vivir para donde los hermanos no va a caer preso aquí hay mucha gente que ha filtrado audio más fuerte que ese vamos a escuchar el audio atención que libera dice 250 mil millones de 150 millones de personas para ganar la provincia esto es lo que me trae a mí mucho problema todos están matando hermano ustedes están matando todo nosotros ya tuvimos que salir de los al carrizo porque alegró la gente de cristo ni que lo andaban buscando para matarlo y tuvo que salir corriendo tú te crees esa vaina o que josé sánchez esté matando a merced y yo no tengo a peña gómez te lo mataron a los 63 años lo mató porque es la misma cultura pues si esa cultura yo me diría no la verdad tengo esa vaina tú crees que mi militancia se acaba en el prd en el prm no se acaba ahí yo vine yo vine con una militancia por el país no fue por el por el país mi militancia no se quedaba ahí ahora que vino la coyuntura del prm y los demás partidos sí bien pero el gobierno del palacio al alcalde y al diputado una invitación del presidente y mismo usted no fue a esa reunión bueno fue volcoteada por ustedes por los diputados los pachecos fueron pocos fueron pocos de acuerdo todos los alcaldes fueron al palacio hicimos el presidente le hizo la presentación le pidió a todos los que cooperaron con el proyecto pero pachecos no me mentirá y no me entienden y yo te respeto si fuera por mí no fuera esta vaina no fue a esas lesiones por ocho partidos que se llevaron a través 30 de mayo por dios a cual más que va del cielo yo rechazo esa vaina tres veces 4 puntos porcentuales más que el presidente de la provincia entonces yo con este audio que estamos filtrando de este senador donde hace revelaciones muy comprometedoras donde él mismo confiesa hechos hechos en lo que se ha visto involucrado hechos cuestionables y donde yo me pregunto cómo esta persona tiene la capacidad de hablar de 250 millones que si tengo que volverlo a gastar los gastos me gustaría saber el historial del señor taveras el historial y la procedencia de sus bienes de su esa estabilidad económica de su emporio sí entonces nosotros esperamos que como así están rechazando candidaturas quienes aún la tienen sean al lado invitado ante esa justicia independiente de la cual empiezo a creer y que él sea llamado para los fines correspondientes porque hermanos queridos él confiesa si ustedes oyeron bien si ustedes escucharon bien ese audio si ustedes lo escucharon si le prestaron atención en ese audio él habla muy claro él confiesa que cometió tres delitos tres delitos uno fiscal y otro electoral nosotros confiamos en la justicia independiente estoy empezando a confiar en ella vamos a ver mira cuando él habla que está por encima del presidente lo que se refiere es que él gastó una cantidad de dinero por encima de una senaduría una cantidad de dinero que con la que puede contar un proyecto presidencial y él lo gastó en una simple senaduría doscientos cincuenta millones ¿de dónde sacó su cuarto? él está por encima del gasto que la Junta permite por tal razón es inválida su candidatura su senaduría claro aparte de que su senaduría es inválida por la cantidad de recursos que gastó que estaba por encima ahí hay que estar delito electoral mintió ante la declaración ante la junta porque entonces tiene un delito electoral también lavado de activos porque de dónde sacó esos doscientos cincuenta millones de pesos pagó impuestos por esa cantidad de dinero tercero recaudó dinero quiénes fueron las personas que entregaron ese dinero entonces sus colaboradores yo te pregunto a ti el que ha sido el que ha hablado de 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 corrupción de justicia independiente de todo eso te pregunto yo tiene moral para andar hablando de eso y lo otro es es verdad Joan que tú crees que a ese hombre lo van a meter preso sí yo creo que sí pero yo quiero que tú me diga pero con esa prueba tienen que meter no hermano no yo voy a empezar a hablar ahora no esa prueba Joan dame el audio Joan yo tengo aquí Josué un millón de pesos eh tírate tírate a a diputado todavía hay tiempo negocia que yo tengo un millón de pesos que me mandó un narcotraficante no con ese audio yo no voy a caer preso esto a mí sí me meten preso pero a ellos no ah tú sí la justicia es para todo el mundo tú no puedes prestar tu cartera no uso cartera escuche esto no él no usa carne de IPRM él no tiene carne de IPRM él no tiene carne de IPRM no 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 si tiene carne de IPRD te tiene que cuidar hasta de un semáforo que tú cruces en rojo si usted hace un temáforo en rojo está preso pero hay ahora escuche esto Joan Joan él sacó yo creo que ahí tenía uno pero tuvo que sacarlo porque si se queda con él ahí va a tener problemas Joan Josué Brito Ángelo el primero que escuchó ese audio fue el presidente Luis Abinader Corona porque es el hombre más informado en la República Dominicana y tú me vas a decir a mí que ese hombre va a caer preso eso es mentira no va a caer preso aquí hay mucha gente que ha filtrado audio más fuerte que ese y eso no es dinero para lo que se está moviendo en la política en la República Dominicana eso es un chelito aquí se mueven miles de millones en política y nadie dice nada pero esos miles de millones que se mueven en la política será de la de generado por lo que no se quema bueno cuidado cuidado esa declaración es que queman de 5 queman 1 y quedan 4 yo tengo que hacer una diligencia a las 9 y media yo tengo otra yo tengo que hacer una diligencia este hombre de una vez viene con ese tipo de vaina y a mí lo que me ha dado eso es irme para mi casa tú lo que quieres meter a uno en medio porque no te vas a que tú que es lo que tú quieres decir Joan aclara Joan aclara eso entonces tú me quieres decir a mí que el dinero que va a la campaña es producto de eso que se recoge que la mitad se le entrega a la DEA y la otra mitad se queda en la DNCD para quemarlo y lo queman en los barrios bueno yo no sé de donde lo queman yo sé que lo queman habla claro que frenan ahí yo lo que sí sé es que él no va a caer preso a él no lo van a interrogar a él no lo van a llamar a él no le van a hacer nada ni le van a invalidar esa ni le van a invalidar esa tampoco porque aquí todo el que tenga un carnet del partido revolucionario moderno puede hacer lo que le dé pero ya eso ya eso está resuelto su bendita gana ya eso está resuelto hermano qué qué y eso está resuelto tú sabes la cantidad de peleadistas que no van a caer preso porque ahora saben en el padrón del prm ajá mira yo que clavo el hombre bien un aplauso para llevar que está pero venga acá con chale para mí no me pusieron no no pero también también se ha filtrado que esos son planes de la otra oposición de qué oposición de la oposición de 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 reciciendo hermano supuestamente hermano cuando ellos entregaron cuando ellos entregaron este padrón de tres millones cogí en la mitad de padrón de perder en la mitad de la fuerza y el pueblo y los juntaron con ellos para decir que teníamos gente y bien usted supone Gracias por ver el video.